Con Michel Deleu. En Corea, Michel, la situación tuvo muy buen efecto y lo hicieron bien, según todas las personas que uno puede conversar y todos los especialistas internacionales. Pero partió bien porque tú ayer hablabas de un tema muy relevante que ellos se tomaron muy en serio, que es el testeo, el primer testeo. Se hacían, no sé si mil o diez mil diarios, testeo rápido, y fueron catalogando zonas, iban catalogando zonas y le iban informando a la gente dónde estaba la gente infectada, cuáles eran las áreas. Incluso ibas tú en tu auto, en un taco, y te tomabas los datos. Y también cuando tú te tenías que hacer el test, tú a través de una aplicación decías cuáles eran tus síntomas y si es que era posible que estuvieras contagiado, se juntaban en una especie de estacionamiento sin gente, ahí te hacían el test. Y si salían, te llevaban hasta la casa y después te hacían si era positivo, que tenías que hacer cuarentena ahí. O sea, medidas de seguridad que yo creo que son fundamentales en este tipo de enfermedades con este alto contagio. ¿Qué le parece a usted, Michel? Porque en el fondo también en la línea que decía Monse, se ha pedido el cierre de ciudades, de espacios públicos, de distancia social. ¿En qué momento cree usted que debería hacerse la cuarentena total? Que es lo que le preguntábamos también a Sandra. Sí, mira, yo creo que aquí quizás parta un poco lo que decía también Lili, Julio César y tú. En términos generales, un poco comprender que aquí hay medidas de gestión que no le corresponden solo a una autoridad. El Ministerio de Salud obviamente no tiene no solamente facultades, sino que tampoco tiene la capacidad de tomar todas las decisiones no solamente por facultades, sino que también obviamente por una disponibilidad de recursos humanos. Por lo tanto, aquí un Estado integrado es fundamental. En segundo, también a que hay una corresponsabilidad social en términos de que el Estado no puede estar tomando todas las decisiones. Por lo tanto, en este caso, empleado, empleador es fundamental. En tercer lugar, que aquí hay un tema no solamente de gestión sanitaria, es decir, donde entra el médico a jugar un rol, sino que además donde en definitiva tenemos un tema de logística fundamental. Es decir, en el papel podemos decir que tiene que haber testeo y la mayor cantidad de testeo, pero necesitamos los test. Es decir, hay logística y hay recurso económico. Desde el punto de vista de las medidas exitosas, ayer lo conversamos, tiene que ver con testear, testear, testear para poder identificar en definitiva o diagnosticar y entonces aislar, generar las cuarentenas respectivas. Hay otro tipo de testeo que también ha sido bastante proactivo en el Asia y que es tomar la temperatura, pero te toman la temperatura en cualquier lado. O sea, tú puedes ir pasando en auto y en una esquina te toman la temperatura. Ahora, estamos ya hablando de una persona sintomática, pero salimos de esta mirada sanitaria que está dentro de un hospital, dentro de un consultorio y tenemos una labor mucho más proactiva en ese término. Ahora, creo que ahí hay medidas y que tienen que ver con, desde las medidas más simples a lo que tú señalas que tienen que ver y que desde un principio se llamaron medidas draconianas, es decir, medidas extremas. Desde las medidas simples, quiero volver al tema de la mascarilla porque me parece que en decisiones como esa o información como la que estamos entregando, nos estamos jugando un tema muy importante. Por ejemplo, ¿quiénes tienen que usar mascarillas? Todos los sintomáticos. A mí me ha pasado mucho escuchar gente que dice, no, yo no tengo coronavirus, lo mío es un refrío. Bueno, pero eso lo diagnostica un test, es decir, si yo tengo un pequeño refrío o un síntoma, inmediatamente debería ponerme una mascarilla. ¿Cuál mascarilla? La N95. Pero si en definitiva nosotros establecemos de que todos tienen que usar mascarilla, la mascarilla se va a agotar, no va a haber disponibilidad y vamos a estar haciendo un uso que probablemente debería ser prioritario. En los sintomáticos, en las personas que de una u otra manera atienden, como decía la doctora, ¿cierto?, más de 10 personas. El cajero del supermercado, la persona de la farmacia, el dentista, etc. Entonces, ahí debemos tener cuidado porque la logística no es infinita y requerimos priorizar el uso de aquellos elementos. Michelle, dame solo un segundo, por favor, solo un segundo. Está el Ministro de Salud, vamos a la moneda. En primer lugar, la situación en nuestro país hoy, a esta hora, esta es una información dinámica que cambia, ¿no es cierto?, durante el día, es que en relación al día de ayer, que teníamos 156 casos confirmados, a esta hora, en este momento, casi al mediodía, tenemos 201 casos confirmados. Durante la noche, en los exámenes que se hacen y que demoran varias horas, se detectaron 25 nuevos casos y en el ciclo de exámenes de la mañana, 20 casos más, lo que lleva a un incremento de 45 nuevos casos. Yo quisiera llamar inmediatamente a no sobre reaccionar respecto a este número de nuevos casos que es considerablemente menor de los casi 80, de los 80 casos que habíamos señalado el día anterior. Esto tiene variaciones día a día, y el hecho de que tengamos menos casos nuevos hoy día que hoy, no debe conducir a ninguna sobreinterpretación, sino que seguimos enfrentando una enfermedad muy seria, una pandemia, cuyo pic, el momento en que vamos a tener más enfermos juntos, como se sabe, lo estimamos a la octava semana del inicio de esta enfermedad, entendiendo por inicio el momento del caso cero de la región del Maule, que fue el día 3 de marzo recién pasado. En este momento tenemos un total de 9 personas hospitalizadas, más los 5 pasajeros de un crucero que están aislados en la ciudad de Puerto Montt, y están aislados esperando su evacuación, hospitalizados, perdón, no por razones de severidad de la enfermedad, todos ellos tienen una forma muy leve de comportamiento de la enfermedad, sino que están por razones de aislamiento, pero los mencionamos también en el listado al que hacemos referencia. Ningún paciente está en riesgo vital, todos los pacientes que están afectados tienen una falla monoorgánica, solo del pulmón, y hay tres pacientes que están en tratamiento de respirador, de ventilación mecánica, por la severidad de la insuficiencia respiratoria aguda que les ha provocado el coronavirus. Las medidas señaladas ayer por su excelencia, presidente de la República, en términos de frontera, de aislamiento de contactos, de teletrabajo, se están implementando, algunas ya están implementadas, otras se están implementando aceleradamente, y queremos agradecer muy sinceramente la colaboración de todos los actores sociales, también de los alcaldes, del mundo político, porque creo, como lo revela una encuesta anoche, que hay un entendimiento cabal de la situación sanitaria que afecta a nuestro país, y la respuesta que tenemos en la ciudadanía es acorde a esa percepción de riesgo, de peligro, y se están tomando todas las medidas que necesitamos con urgencia en este momento, cuál es el distanciamiento, el espaciamiento entre una persona y otra, de manera tal que la velocidad con la que aparecen nuevos casos sea lo más lenta, lo más plana posible, para no saturar nuestro sistema de salud. Sabemos que esta enfermedad, en este ciclo en el que estamos ahora, imitando a otros brotes epidémicos de otros virus, o tomando en cuenta lo que ya ha ocurrido en algunas naciones que van hacia la baja, particularmente China, es que estimamos que este peak, este brote, debería durar del orden de 12 semanas, y a pesar de la información que da hoy día de que tenemos menos casos nuevos en comparación al día anterior, lo esperable es que el número de casos nuevos en la línea gruesa siga aumentando día a día hasta llegar a este peak, insisto, en la semana número 8, que es a fines de abril, principios de mayo. Tenemos confianza por la respuesta de la ciudadanía a que el brote de influenza B, que normalmente debería ser más tardío que esta fecha peak del coronavirus, podría ser bien protegido, dada la tremenda respuesta que ha habido positiva, con algunos problemas sin duda, pero positiva a la campaña de vacunación contra el virus de influenza. Quiero recordar que la protección de esta vacuna es para un presunto brote de influenza, no produce ninguna protección respecto al virus de coronavirus, que es el que más nos preocupa hoy día por su alta contagiosidad y las formas graves que toma. Hemos tomado, me parece, todas las providencias para tener el número de exámenes necesarios y testear a todas las personas que tienen síntomas respiratorios, este examen que busca, pesquisa al virus, no los anticuerpos de las personas contra el virus, sino al virus, al material genético del virus, sirve solo cuando los síntomas se han iniciado. Tiene una muy baja eficiencia en periodos previos a que las personas muestren signos o síntomas de enfermedad y estamos testeando a todas las personas que tienen riesgo de haber contraído esta enfermedad, este virus, y presentan síntomas. Y eso explica, ¿no es cierto?, que tengamos más casos a lo mejor que otras naciones, todavía muy pocos afortunadamente, porque tenemos una estrategia de exámenes muy intensiva y contamos con los insumos, tanto en el mundo privado como en público, para realizar estos exámenes para quienes lo necesitan. Quiero reiterar, creo que todas estas situaciones, por supuesto, producen temor en la ciudadanía, sin embargo, este temor en parte es justificado, pero no hay motivo para tener pánico. Esta es una enfermedad que afecta a pocas personas, que la mayoría de las personas que sean afectadas van a tener una enfermedad muy leve, algunos van a necesitar hospitalización, y nuestra preocupación fundamental es lo que las estadísticas internacionales muestran, en el sentido de que la probabilidad de tener una forma grave de enfermedad se amplifica, crece enormemente, en la medida en que los afectados son adultos mayores, mayores de 70, 80 o más años, para los cuales esta enfermedad puede ser un riesgo muy grande. Y es por eso que todas las estrategias de prevención apuntan en este momento a tener la menor cantidad de contagios nuevos, a buscar casos nuevos cada día y a lograr que nuestros adultos mayores no se infecten, porque, insisto, ellos pueden tener formas muy severas de la enfermedad. Sin decir más, voy a ceder la palabra.